¡A ver si hacen un cuarto! ¡A ver si hacen un cuarto! ¡Gol! ¡Están los Coyotes en el área! ¡González! ¡Se da la vuelta Aitor para matar el partido! ¡Se acabó! ¡Esto se acabó! ¡González! 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 ¡Juega Elias! ¡Esto es Aitor Rodríguez! ¡Aitor! ¡Epa! ¡Auto pase! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Llegó! ¡Al arco entonces! ¡Y el remate va a ser desde que se inventó el penal! ¡Aitor Rodríguez! ¡Viene Aitor! ¡Se prepara! ¡Ya toma su distancia! ¡Munda dispara! ¡Qué golazo! ¡Munda dispara! Gracias por ver el video.